en este día tan especial quiero dar gracias a dios por sus vidas en el día de las secretarias y si hay caballeros que hacen la labor de secretarios también muchas gracias gracias por su trabajo gracias por su compromiso gracias por su entrega gracias por su esfuerzo gracias por levantarse cada mañana con una sonrisa gracias por ser la cara visible del tribunal supremo electoral gracias porque con su trabajo ustedes nos enseñan que vale la pena seguir adelante como tribunal supremo electoral en este día queremos decirles que aunque a veces el desaliento como es normal y puede llegar a nuestra vida pero como decía la madre teresa de calcuta ustedes son esa gota de agua en un gran océano y el océano no sería el mismo si le faltara esa gota de agua el tribunal supremo electoral existe trabaja por ustedes por lo que hacen por su compromiso gracias porque sabemos que ustedes reciben a nuestros usuarios con una sonrisa y sabemos que ustedes les dan las indicaciones necesarias para poder resolver sus problemas les dan seguimiento a todo el trabajo que tenemos dentro de los diferentes dependencias pero también resuelven los diferentes expedientes o las diferentes consultas que cada día vienen a nuestra institución que la pasen bonito que tengan un hermoso día y gracias nuevamente por ese compromiso y por el trabajo que hacen para el tribunal supremo electoral que la pasen bonita tribunal supremo electoral